¿Qué onda chavos, cómo están? La industria de la carne es una de las mayores contribuidoras al cambio climático, produciendo directamente cerca del 14% de las emisiones de gases de invernadero ocasionadas por el hombre. Y esto no parece arreglarse ya que el consumo de la carne está aumentando. Las personas generalmente comienzan a comer carne cuando llegan a cierto estatus socioeconómico que les permite costearse ese alimento. A medida que la población mundial crece, el consumo de productos animales también crece y las consecuencias por el cambio climático, contaminación y el uso de suelo podrían ser catastróficas. Ahora que la población mundial está rozando peligrosamente los 7500 millones de habitantes, es importante ponernos a pensar qué van a comer nuestros hijos y las generaciones futuras. Y mientras existen esfuerzos aislados por tratar de que los amantes de la carne consuman un poco más de productos no animales, como lo podrían ser las hamburguesas veganas, que sí saben a algo, o las alternativas a los productos lácteos, como puede ser la leche de almendra y productos similares, las personas que amamos los productos animales no vamos a cambiar de opinión tan fácilmente. Pero, ¿qué pasaría si sí lo hiciéramos? ¿Qué pasaría si algún día todos los habitantes de la Tierra nos convenciéramos de dejar de comer carne de una vez por todas? ¿Qué pasaría con la Tierra? Un equipo de investigadores se preguntó lo mismo y en el 2009 los investigadores de la Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos publicaron sus proyecciones de las consecuencias de los efectos de los gases de invernadero si la humanidad comiera menos carne, nada de carne en lo absoluto o, de plano, nada de productos de origen animal. Los investigadores predijeron que el veganismo universal reduciría las emisiones de carbono relacionadas con la agricultura en un 17%, las emisiones de metano en 24% y las emisiones de óxido nitroso en 21% para el año 2050. El vegetarianismo universal resultaría en reducciones impresionantes de emisiones de gases de invernadero similares a las cifras estimadas. Si ya estás sorprendido, aún hay más. Los investigadores holandeses llegaron a la conclusión de que el vegetarianismo o veganismo a nivel mundial podría lograr estos beneficios con un costo mucho más bajo que centrar nuestros esfuerzos en desarrollar tecnologías de energía limpia, poner impuestos sobre las emisiones de carbono y fomentar las energías renovables. Esto significa prácticamente que renunciar a la carne no solo ayudaría a evitar el calentamiento global, sino que comenzaríamos a ayudar con la mitigación del cambio climático. Lo que el equipo de investigadores no tomó en cuenta es qué más pasaría si todo el mundo dejara de comer carne. Después de todo, no podemos basarnos solo en las emisiones de gases para decir que esto es una buena idea, ya que en este escenario no se tomaron en cuenta las posibles implicaciones de los factores socioeconómicos, como lo son los cambios en la salud de las personas, el producto interno bruto de los países y el incremento en la población mundial. Si la población mundial se convirtiera al vegetarianismo o veganismo en el transcurso de una década o dos, ¿por qué lo digo como si fueran una secta o algo así? Es razonable pensar que la economía se estancaría en cierta medida. De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas, en el 2006, la producción de ganado es más o menos un 1.4% del PIB mundial. La producción y venta de los productos de origen animal es de lo que viven alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo y 987 millones de estas personas están en condiciones de pobreza. Si la demanda de carne desapareciera de la noche a la mañana, se quedarían sin trabajo y sin manera de ganarse la vida y tendrían que buscar otro trabajo. Pero, bueno, muchos de ellos, como por ejemplo los granjeros que se dedican a cultivar el maíz que sirve como alimento para el ganado, podrían adaptarse al cambio con simplemente cultivar otro tipo de plantas aptas para el consumo humano que tengan alta demanda. Aquellas otras personas que no tengan otra manera de ganarse la vida que no sea con el comercio de ganado, particularmente personas pobres en África o Asia, la tendrían realmente difícil. Tal vez sería mejor para ellos si se mantuviera el consumo de otros productos animales, como lo son los huevos, la leche y la lana, en lugar de que todo el mundo decidamos hacernos veganos y ya no consumir absolutamente nada de productos animales. Otro aspecto a considerar con el vegetarianismo global sería la liberación de grandes extensiones de tierra. Actualmente las tierras de pastoreo para las vacas y otro tipo de animales equivalen a la exorbitante cifra del 26% de la superficie de tierra libre de hielo en el planeta. Los investigadores holandeses predicen que podríamos recuperar más o menos 2.700 millones de hectáreas de tierra de pastoreo, junto con los otros 100 millones de hectáreas de tierra que actualmente se usan para cultivar alimento para el ganado. Aunque no todo el terreno sea adecuado para que los humanos lo habiten, es lógico pensar que la repentina disponibilidad de terrenos nuevos haría que los precios en general bajen. Otro aspecto muy importante del vegetarianismo global sería que el riesgo de infecciones resistentes a los antibióticos se caería estrepitosamente. Actualmente la utilización rutinaria de antibióticos en los animales de granja es usado para promover el aumento de peso y prevenir enfermedades, que tiene un efecto secundario. Está siendo todas las bacterias más resistentes a los antibióticos. Las muertes por enfermedades ocasionadas por patógenos resistentes a los antibióticos se está volviendo un problema bastante común en todo el mundo. El abuso de los antibióticos en los animales es innecesario e inapropiado y en última instancia nos está poniendo en un gran riesgo. La prescripción excesiva de antibióticos para el ser humano juega un papel importante en la resistencia a los antibióticos, pero la erradicación de las granjas industriales de las cuales emergen muchas bacterias resistentes a los antibióticos haría más probable que podamos seguir contando con antibióticos efectivos para curar las enfermedades graves. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? En un mundo donde todos fuéramos veganos y con la combinación del desempleo global, el serio golpe a la economía, los millones de kilómetros de tierra disponible y el riesgo del surgimiento de una cepa de la sífilis altamente resistente a la penicilina mitigado, lo único que se me ocurre es que las personas huirían al campo para liberarse de las garras opresoras del capitalismo y todos tejeríamos coronas de florecitas y tendríamos sexo desenfrenado alrededor de una hoguera mientras alguien toca la guitarra. Ok, tal vez exagere un poco, pero... ¡Hey! Si ya estamos especulando que las personas dejaran de comer carne de un día para otro, yo puedo imaginarme cualquier otro tipo de cosas locas, ¿o no? Pero bueno, ya hablando en serio, tal vez es muy difícil que todas las personas cambien a una dieta totalmente vegetariana o vegana, pero lo que sí podemos hacer es consumir menos carne. Esto ayudaría no solamente a nuestra salud, ya que el consumo excesivo de carnes rojas es causante de enfermedades que aumentan el riesgo de mortalidad, aumentan el riesgo de ataques al corazón o de sufrir un aneurisma y es bien conocido que las grasas saturadas aumentan el colesterol y pueden ocasionar diabetes, sino que también ayudaría a aminorar los problemas relacionados con el calentamiento global. Solo porque el repentino cambio global al vegetarianismo implique grandes problemas económicos y sociales, no significa que podamos hacer un cambio gradual y cambiamos nuestros hábitos alimenticios permitiendo en el mercado adaptarse a las situaciones. De hecho, no solo podemos, sino que deberíamos considerarlo. Después de todo, se estima que la población mundial crezca a 9 mil millones para el año 2050 y vamos a necesitar una parte de ese 25% de tierra que tienen ocupadas las vacas. Cuéntame en los comentarios si estarías dispuesto a cambiar tus hábitos alimenticios o si amas demasiado las chuletas como para dejarlas ir. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Ulises Bustamante, para Iván Alberto Ramos Ferretis, para Samuel Analco Navarrete, para Jesús Valdés y Alejandro Pérez y por último un saludo para César Alam Rojas. Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.